Yo, como han dicho, soy residente de cardiología aquí en el clínico, soy R3 y la verdad es que hace, parece que hace muchísimo tiempo que estaba ahí sentada en la primera promoción de AMIR, como he dicho varias veces porque me siento muy orgullosa de ello y parece que ha pasado muchísimo tiempo porque la residencia, la verdad es que al principio es muy rápida, pero luego de repente te parece que has envejecido muchísimo y que eres súper mayor y en el fondo pues tampoco hace tanto tiempo. Son tres años que estaba con el mismo dilema que tenéis vosotros ahora y dándole vueltas. Yo dudaba en concreto entre dos especialidades que eran neuro y cardio. Como he organizado estas jornadas pues me ha parecido una duda razonable y este año he decidido ponerlas juntas porque creo que neuro, cardio y digestivo son tres especialidades entre las que muchos dudamos. Compartimos algo también que ha dicho Andrés que es que somos especialidades muy conocidas, entonces no tengo que esplayarme mucho en daros a conocer lo que es la cardiología porque la cardiología todos la habéis estudiado en la carrera y mucho, todos la habéis estudiado en el MIR y mucho, espero, y además todos habéis o casi todos vosotros habéis rotado en el hospital por una planta de cardiología al menos, con lo cual sabéis más o menos cómo es el día a día de un cardiólogo clínico. Bien, por ese motivo no me voy a esplayar mucho pero sí que quiero resumir un poco los cinco bloques en los que yo creo que se divide la cardiología y que hacen de ella una especialidad muy apetecible y por eso todos los años se acaba con números muy bajos. En primer lugar, la cardiología es una especialidad básicamente clínica, es decir, que nadie os meta pájaros en la cabeza, la cardiología es una medicina interna un poco específica, pero los cardiólogos tenemos una formación básica clínica, es decir, nuestro trabajo fundamental es estar a pie de cama del paciente, viendo no solo su patología cardiovascular sino también todo tipo de complicaciones y de otras enfermedades que pueda tener nuestro paciente. Esa actividad cardiológica clínica se desarrolla fundamentalmente en dos ámbitos que son la consulta y la planta. Como residentes no vais a hacer mucha consulta, solo en algunos hospitales pequeños los residentes trabajan mucho la consulta, pero en general en los hospitales grandes el residente no hace mucha actividad de consulta, lo cual yo creo que es bueno, porque si te formas bien en clínica en la planta no creo que sea imprescindible hacer mucha consulta durante la residencia, es algo que viene de la mano, digamos. Sin embargo, la consulta es una actividad fundamental cuando salís de la residencia, porque muchos cardiólogos se dedican básicamente a pasar consulta, es decir, que es una parte importante y que tenéis que tener en cuenta que es una de las posibles salidas para casi todos o para una gran parte de los cardiólogos. Y en cuanto a la planta, que sí es la parte clínica que vais a ver muchísimo en la residencia, la base de nuestra formación y lo más importante que tenéis que buscar en un hospital, que tenga una buena planta de cardiología. Me da lo mismo el número de cátes que haga y me da lo mismo el número de estudios electrofisiológicos que haga. Si no hay una buena base clínica no vas a ser un buen cardiólogo. Entonces, en cuanto a la planta, ¿qué vais a ver? Pues mirad, en la planta vais a ver todo lo que habéis estudiado de cardiología y lo vais a ver todo y muy frecuentemente. Es decir, yo no necesito poneros ni imágenes espectaculares ni casos súper raros, porque toda la cardiología la vemos frecuentemente. Prácticamente cada semana puedes ver muchísimos casos de cardiopatía isquémica aguda y crónica. Puedes ver muchos casos de valvulopatías, puedes ver endocarditis, puedes ver patología aórtica, miocardiopatía hipertrófica, dilatada, pericarditis, de todo, absolutamente de todo. Con lo cual es una dinámica muy variada. Por otro lado, otra parte, digamos, clínica, pero que tiene otra forma de llevar al paciente es la parte de la unidad coronaria, el paciente crítico. La patología es básicamente la misma que vemos en la planta, pero aguda. Lo que es diferente es, como he dicho, la forma de tratar o de llevar al paciente. Es una forma, obviamente, mucho más intervencionista. Es como una unidad de intensivos, pero muy específica y muy centrada en la patología cardiovascular. Hacemos pericardioséntesis, ponemos balones de contrapulsación, ponemos marcapasos temporales, cogemos vías centrales, realizamos monitorización invasiva, todo tipo de procedimientos típicos de la UBI. Ahora, tenemos una forma de llevar al paciente distinta que en la UBI, porque, digamos, yo respeto mucho la forma de ver al paciente del intensivista, pero creo que el intensivista tiende mucho a hacer intervencionismo. Es decir, le gusta mucho y lo quiere hacer mucho. Y a los cardiólogos, aunque nos gusta hacer técnicas intervencionistas, nos encanta que el paciente está despierto, nos encanta que el paciente hable y nos encanta que el paciente no tenga siete vías centrales colocadas. Porque eso implica que nuestro paciente tiene un mejor pronóstico, se va a ir antes a casa y se va a curar antes, que es lo que nos encanta a los cardiólogos, que el paciente se vaya pronto a su casa curado. Esto, el paciente crítico y la clínica es la base. Digamos que en cualquier hospital lo que tenéis que preguntar, como he dicho, es fundamentalmente cómo es la planta de cardiología, cuántas camas lleva, si se ve mucha patología, si hay mucho volumen de pacientes y, en segundo lugar, la unidad coronaria. Es muy importante que la unidad coronaria del hospital que elijáis la lleven cardiólogos. Si no la llevan cardiólogos, bueno, pues quiero decir, tampoco os tiene que echar atrás si no hay otra opción, porque una buena cardiología se puede hacer en muchos hospitales en este país. Pero si podéis, y el número os lo permite, que la unidad coronaria la lleven cardiólogos, porque ya os digo que tenemos una forma de hacer las cosas un poquito diferente. Esto es la base, pero luego tenemos otras dos piezas importantes que en los últimos años, o bueno, ya digamos en la última década, pues están completando la cardiología y están haciendo que sea una especialidad cada vez más completa, más dinámica y más diversificada. Por un lado, la imagen, que es absolutamente ya una subespecialidad de la cardiología y hay unidades específicas de imagen dentro de los servicios de cardiología. En primer lugar, la ecocardiografía, una técnica típicamente radiológica, pero que nosotros nos la hemos llevado porque nos gusta ser bastante autónomos. La utilizamos a diario, es rápida, es inmediata y nos permite diagnosticar en la urgencia un taponamiento cardíaco en cinco minutos, subir al paciente, pincharle y solucionar las cosas muy rápido. Es decir, que esto te da bastante autonomía en las guardias, porque como decía antes Juanmi, pues ir al radiólogo a pedirle una ecografía abdominal a las cuatro de la mañana, que tú crees que está indicada y que te diga que no está indicada, es algo que te bloquea bastante tu actividad diaria y que además quema bastante al especialista. Por eso, el tener una técnica como la ecocardiografía disponible a diario, pues hace que nuestra práctica sea bastante rápida. Y no solo la imagen, digo la ecocardiografía 2D porque es lo que utilizamos habitualmente, pero es que la imagen se ha desarrollado hasta límites insospechables. Tenemos ecocardiografía 3D, que vemos las válvulas cardiológicas prácticamente como si estuviéramos en vivo en una cirugía. Y dentro de la ecocardiografía, millones de técnicas nuevas, específicas, que son muy físicas y tecnológicamente muy punteras. El speckle tracking, el doppler tisular, etc. ¿Es importante que vuestro servicio cuando lo elijáis tenga esto? Si no lo elijo, ¿me voy a quedar atrás? Pues no. Es decir, estos son aditivos. Y si mi servicio no tiene una unidad de imagen con todo este tipo de técnicas nuevas, pues cuando te toque rotar por imagen, si te gusta mucho y quieres subespecializarte en esto, te haces una rotación en un servicio puntero en imagen. Y vas a saber lo mismo que el que está en ese servicio puntero habitualmente, que va a hacer una rotación de la misma longitud que la tuya. Y además, en imagen no solo tenemos ecocardiografía, sino que tenemos TAC coronario y tenemos resonancia cardíaca. Dos técnicas que también estamos llevando los cardiólogos. En algunos hospitales las llevan los radiólogos, en otros las llevamos un poco de manera compartida todavía, porque ellos son un poco celosos, ya nos han cedido, digamos, la ecocardiografía y no les apetece cedernos más, pero a nosotros, como os he dicho, nos gusta hacer nuestras propias técnicas. Entonces, son dos técnicas muy novedosas que ayudan mucho al diagnóstico del paciente y que completan mucho el diagnóstico. Y, por último, el cuarto bloque, así a grandes rasgos de la cardiología, es el intervencionismo. Y yo no voy a decir, como decía Borja el año pasado, que somos una especialidad médico-quirúrgica, porque no soy tan arriesgada, pero sí somos una especialidad médico-intervencionista, absolutamente. Prácticamente, un quinto de nuestra residencia estamos completamente metidos en técnicas intervencionistas a diario. Un quinto de nuestra residencia, que es un año de los cinco que tiene cardiología. Y el intervencionismo se divide básicamente en dos bloques. Por un lado, la hemodinámica. ¿Y en la hemodinámica qué hacemos? Pues, fundamentalmente, lo que hacemos es cateterismos diagnósticos y terapéuticos. Pero, además de hacer cateterismos, que digamos que parece algo ya muy fácil, pero porque nosotros hemos conseguido que sea algo rutinario y fácil, no porque no sea importante y no porque no sea algo muy resolutivo, además hacemos otras cosas que son las técnicas de hemodinámica intervencionista, tratamientos vía percutánea. Y ahí, por ejemplo, entraban esas técnicas que el otro día comentaba el cirujano cardíaco, como la implantación de válvulas percutáneas. Y aquí tenemos un poco de conflicto con esas especialidades, con la cirugía cardíaca, porque consideran que estamos invadiendo su terreno. Pero yo considero que no es que estemos invadiendo, es que estamos intentando mejorar el tratamiento de los pacientes. Es decir, el acto quirúrgico en sí mismo es algo iatrogénico. Abrir a un paciente en canal desde la garganta hasta el abdomen no es algo bueno para el paciente. Le causa complicaciones y le causa efectos secundarios y es el motivo de una muy alta mortalidad en muchos procedimientos operatorios. ¿Y qué le vamos a hacer si a nosotros se nos ha ocurrido poner la válvula a través de la femoral, sin causar ningún tipo de incisión de 20 centímetros al paciente, sin que corra peligro de infecciones y sin que corra peligro de muchas otras complicaciones perioperatorias? Nos gusta hacerlo así porque nos gusta que el paciente esté limpio, no sangre, no se infecte y, de nuevo, que se vaya a casa prontito y curado. ¿Y la otra parte del intervencionismo cuál es? Pues la otra parte son las arritmias. Y diréis, bueno, las arritmias son clínicas. Obviamente, vemos arritmias en la planta, vemos arritmias en la unidad coronaria, obviamente, en todas las guardias, pero las arritmias tienen una parte muy intervencionista y también es, digamos, una parte de la especialidad tan amplia que dentro de los servicios de cardiología, de nuevo, pues se han formado ya unidades de arritmias que son, digamos, independientes del resto del servicio. En esas unidades de arritmias, además de diagnosticar, tratar y seguir a los pacientes con dicha patología, se implantan marcapasos, se implantan resincronizadores, se implantan DAIS, no solo se implantan, se indican y además se hacen los estudios electrofisiológicos. Y eso, decía Jaime antes, que la cirugía por láser es el espacio, si entráis en un laboratorio de electrofisiología, eso es la nave espacial. No os podéis imaginar la tecnología, al que le guste la física y al que le guste la tecnología puntera, que vaya a un laboratorio de electrofisiología, porque trabajamos mano a mano con los ingenieros todos los días para desarrollar ese tipo de técnicas. Y, por último, está el tema de la investigación. Aquí no me voy a extender mucho, porque ayer, pues, por suerte tuvimos una charla específica en investigación y, en concreto, pues la dio a alguien que habla muchísimo mejor que yo del tema de la investigación en cardiología. Solo apuntar un dato. Cardiología es una especial en la que la investigación está extremadamente desarrollada. Y hay tantos pacientes con patología cardiovascular que no os preocupéis. Si vayáis al hospital donde vayáis, vais a poder hacer investigación. Y en este país la cardiología es una especialidad muy desarrollada, con lo cual no os preocupéis, porque en cualquier sitio, si vosotros queréis y buscáis un equipo de trabajo, vais a poder hacer investigación. Y si no lo hay, lo queráis vosotros, que para eso estamos los residentes también. Pros y contras. Pues, mirad, con todo esto que os he contado, para mí el pro principal es que es una especialidad muy completa. Es una especialidad muy clínica, muy médica, pero te aporta algo muy importante, que es el intervencionismo. ¿Qué hace que sea muy amena durante la residencia? Porque yo veía antes a Andrés que ponía una lista de unidades de neurología. Bien, pero son unidades donde prácticamente la actividad es un poco similar. Es decir, diagnóstico, tratamiento con patologías diferentes, pero la actividad en sí es un poco la misma. Nosotros, los residentes de cardiología, de repente estamos en diciembre haciendo ecocardiografías. El mes siguiente estamos en la planta haciendo una actividad absolutamente clínica. Y a los seis meses estamos en hemodinámica haciendo cateterismos todos los días. Y a los seis meses estamos haciendo estudios electrofisiológicos. Esto hace que la residencia sea, francamente, mucho más amena que otras especialidades clínicas. Y, por supuesto, hace que sea una especialidad muy versátil. Muy versátil porque a la hora de terminar la especialidad tienes un campo muy amplio para elegir. Puedes vivir como un radiólogo si quieres, con el mismo horario y con la misma calidad de vida que tienen los radiólogos. Puedes vivir prácticamente con el tipo de horarios que tienen los cirujanos, porque así lo hacen los hemodinamistas en los grandes hospitales. Puedes hacer planta clínica, puedes hacer muchas opciones. Y eso permite que cuando salgas, digamos que puedes estar un poquito más tranquilo, porque puedes elegir. Además, es una especialidad en desarrollo. Y es una especialidad que lleva en desarrollo mucho tiempo, pero que sigue en desarrollo. Porque a los cardiólogos nos gusta hacer nuevas técnicas y nos gusta implantarlas rápido. Hay muchas especialidades que llevan años diciendo, vamos a encontrar el tratamiento para X enfermedad. A nosotros nos gusta hacerlo rápido. Y, de hecho, todas las nuevas técnicas que se van implantando por cardiología no tardan más de cinco o seis años en verse una actividad, digamos, práctica de las mismas. Es resolutiva. Y siento decir esto después de la ponencia de Andrés, porque es lo que a mí me hizo inclinarme hacia cardiología. La parte resolutiva, lo han dicho hoy muchos ponentes de una especialidad, es algo que te da mucha satisfacción personal. Porque el día a día de un médico, sobre todo en este tipo de especialidades, puede llegar a ser muy duro. Y que tus pacientes se curen y se vayan a casa estupendos después de tener un infarto agudo de miocardio, es algo que da mucha satisfacción y mucha tranquilidad. Somos autónomos, ya lo he comentado. Eso también hace que te quemes muchísimo menos. Que no tengas que depender de otros especialistas ni discutir con ellos para pedirles pruebas. Y la cardiología es una especialidad ambiciosa, sí. ¿Es un punto positivo? Pues a mí me lo parece, porque no lo estoy diciendo en sentido prepotente, sino que es ambiciosa. Y yo creo que eso en la medicina es bueno, porque nos gusta buscar nuevas técnicas. No es que queramos invadir a otras especialidades, no le queremos quitar nada a los radiólogos ni se lo queremos quitar a los cirujanos cardíacos. Es que cuando vemos algo que a lo mejor se puede desarrollar más rápido, nos gusta hacerlo. Y nos apetece hacerlo porque queremos llevar a nuestros pacientes de la mejor manera posible. Y si creemos que nosotros somos los que mejor entendemos la enfermedad cardiovascular, también pensamos que somos los que mejor vamos a interpretar la imagen cardiovascular. Es simplemente eso. ¿Y digo que es un modelo? Pues, entre comillas. ¿A qué me refiero con que la cardiología es un modelo? Pues a que es una especialidad que, siendo puramente clínica, en 20 años ha conseguido hacerse una especialidad clínica intervencionista. Con muchísimas técnicas, con muchísimos procedimientos, como os he contado, y que yo creo que es a lo que debe aspirar cualquier especialidad clínica. A buscar técnicas que resuelvan sus enfermedades sin tener que llevar al paciente a quirófano. Igual que en cirugía general cada vez se opera más por técnicas laparoscópicas, pues en cardiología cada vez hacemos más técnicas percutáneas. Ese es un poco lo que yo considero el ejemplo de la medicina. Hacer cada vez menos hiatrogenia al paciente. Y tiene sus puntos negativos, como cualquier especialidad, obviamente. ¿Es exigente? Sí. La cardiología se coge con números muy bajos y esperan mucho de vosotros. Y además esperan que aprendáis rápido, muy rápido. Es así, pero no es algo que os tenga que echar para atrás. Porque todos podemos hacerlo, todos hemos estudiado muchos años y sabemos, digamos, buscar soluciones rápidas. ¿Es una especialidad competitiva? Pues sí. Es una especialidad competitiva y ya no solo hablo a nivel de residencia, a nivel de adjuntos. Los jefes son competitivos entre sí. Porque, como os digo, es una especialidad muy dinámica, siempre cambiante, nuevas técnicas. Y eso hace que todo el mundo tenga que estar al día continuamente y actualizado. En los grandes hospitales, tanto de Madrid como de Barcelona y otras ciudades de España, va a haber competitividad. Y eso, si alguien os lo niega, ya os digo yo que es mentira. Porque en cardiología existe, pero tampoco tiene que ser un punto negativo ni que os eche para atrás. Se puede convivir con ella y si no entras, digamos, a ese juego, puedes vivir tranquilamente y disfrutar de esta especialidad felizmente. ¿Tiene mala calidad de vida? Pues durante la residencia yo creo que sí. Sí, obviamente no hacemos esas tardes interminables que hacen los cirujanos, pero tenemos unas guardias malas. Y yo creo que unas guardias, en muchos sentidos, peores que las de los cirujanos. Porque todos ellos que os contaban ayer, los cirujanos generales, etcétera, que operan de madrugada. Yo no veo a muchos cirujanos de mi hospital que estén toda la noche operando muchos días. Pero, sin embargo, todos mis compañeros de cardiología pasan muchas guardias prácticamente todas las semanas durmiendo una hora o sin dormir o durmiendo tres horas. Es decir, nuestra calidad de vida es mala en las guardias de manera permanente. Y en cuanto a la formación subespecialidad, ¿por qué lo pongo como punto negativo? Pues porque la cardiología se ha dividido tanto en subespecialidades que ha llegado un momento en el que al acabar la especialidad, si quieres hacer hemodinámica o si quieres hacer arritmias, te intentan, digamos, intentan que hagas una formación posmir. Es decir, que hagas una beca en arritmias o en hemodinámica o incluso en imagen cardiovascular. ¿Es obligatorio? No, no está regulado por ley, pero es la tendencia actual que hay. La residencia, pues mira, es muy general en todos los hospitales. Yo creo que no hay muchas diferencias entre los distintos hospitales. En primer lugar, hacéis un año de medicina interna. Os van a decir, bueno, en vez de interna hacemos seis meses de interna y luego hacemos nueve rayos, nefro, neumo, anestesia. Da igual, no os tiene que preocupar eso. Si hacéis todo el año de interna, bien. Y si hacéis seis meses de interna y seis de otras especialidades, también bien. De lo que se trata es de formaros básicamente como clínicos. De R2-R3, pues se divide entre la planta de cardiología, la unidad coronaria y ecocardiografía. A partir de ahí sí que puede haber más diferencias. Es decir, los seis meses de hemodinámica, de electrofisiología y el resto de rotaciones en trasplante congénitas y pruebas complementarias pueden variar de un hospital a otro en cuanto al orden, pero que tampoco os tiene que preocupar. No es importante que hagas primero hemodinámica o luego arritmias. El orden no es necesariamente importante. De las guardias ya he hablado y vamos con los hospitales. En cuanto a los hospitales, grande o pequeño. En cardiología, grande, sin ninguna duda, por volumen de pacientes. Porque el cardiólogo tiene que formar, tiene que tener guardias malas, tiene que ver muchísimos pacientes y que el día que acabe su residencia pueda o esté capacitado para ver cualquier cosa que entre por la puerta. Y además para verla rápido, porque tenemos tanto volumen de pacientes que hay que tomar decisiones muy rapiditas. En Madrid, pues mirad, yo pondría el clínico y la paz al mismo nivel, prácticamente al mismo nivel. Aún así, pongo el clínico porque es mi hospital y porque me gusta. Y lo pongo en primer lugar, sobre todo por un motivo que para otros puede ser una tontería, pero para mí es muy importante. Y es por mis residentes mayores, por mis residentes pequeños y por mis coerres. Porque tenemos un ambiente buenísimo y a mí eso hace que la vida en el día a día en el hospital sea buenísima. No sé cómo es el ambiente en otros hospitales específicamente, pero en el mío, entre residentes, sé que es muy bueno. Para mí es el hospital, a día de hoy, junto con la paz, más completo. En Madrid tienen de todo, todas las unidades que os he comentado y muy buenas. En hemodinámica yo creo que sigue siendo mejor el clínico San Carlos. La unidad coronaria yo creo que es mejor la de la paz. En cuanto al puerta de hierro, pues lo pongo en tercer lugar. Otros años se ponía un poquito más abajo. A mí es un hospital que me gusta muchísimo, muchísimo. Tiene un servicio que sobre todo destaca porque tiene un ambiente buenísimo desde arriba hasta abajo. Tiene unos jefes que ayudan muchísimo a los residentes, que les forman muchísimo, que se preocupan de ellos. Y eso creo que es absolutamente importante. El 12 de octubre, pues hay algo que me gusta menos. Y es que la unidad coronaria no lo llevan los cardiólogos y las guardias que hacen son solo de coronaria, no de cardiología básica. Es decir, no ven tanto paciente de la urgencia y yo creo que eso es importante, muy importante para formarse. Sin embargo, en todos estos yo creo que podéis hacer una fantástica especialidad. La cardiología en este país es muy buena y yo creo que en cualquiera de ellos os podéis formar bien. Si tenéis alguna pregunta sobre cualquier otro, como me habéis hecho antes, pues luego me lo preguntáis en privado. En cuanto a los hospitales de Barcelona, los primeros que siempre se cogen son el Valdebron y el Clinic. Yo entre estos dos diría que mejor el Valdebron, porque del Clinic las referencias que tengo es que hay, como os han comentado ya en otras especialidades, mucha tendencia a la investigación y menos a la formación del residente. Pero obviamente esto es algo que tenéis que valorar vosotros independientemente si preferís más investigación o más formación. En cuanto al hospital de Belviche, a mí me parece un hospital estupendo. Las referencias que tengo son buenísimas. Tienen una coronaria muy buena y son muy intervencionistas. Al que le guste la unidad coronaria es un muy buen lugar para ir. Llevan las asistencias ventriculares ellos y salen muy bien formados. Ahora es un hospital de campaña, de trabajar muchísimo y de guardias muy duras. Y el resto, pues igual que en Madrid, os puede gustar más uno u otro, os puede dar mejor feeling, pero son hospitales todos buenísimos. En Sevilla, no pongo ranking porque hay tres opciones que van un poquito en función de lo que os guste más o menos. El Virgen de la Macarena tiene la mejor coronaria llevada por cardiólogos, la única de Sevilla que está llevada por cardiólogos. Y en el Virgen del Rocío, sin embargo, tiene la unidad de trasplante cardíaco que es muy buena. El hospital de Balme, dicen que es más pequeño, sin embargo, los residentes que están ahí están muy contentos. Y, por ejemplo, el otro día me comentaban, pues sí, a lo mejor hay menos cates al día, pero es que todos los cates que hay, el residente se lava uno tras otro. Con lo cual, acaban haciendo más cates que otra persona en un hospital más grande. Y, por supuesto, no se os olvide a los que seáis de Córdoba, el Reina Sofía, que es un sitio estupendo para hacer cardiología también. En Galicia, el Juan Canalejo, que tiene también unidad de trasplante, el Meishoeiro de Vigo, que tiene una buena hemodinámica, muy buena hemodinámica, y el Hospital de Santiago. Y otros hospitales a tener en cuenta muy buenos, la Fede Valencia, por supuesto, si alguien puede cogerlo y es de allí, no tengáis ninguna duda. En Murcia, el Virgen de la Risaca, si alguien es de allí y puede cogerlo, que no tenga ninguna duda tampoco, porque es un buen lugar. El General Universitario de Alicante y el Hospital de León. El Hospital de León, bueno, lo menciono porque yo soy de allí, pero, aparte de ser de allí, tengo que deciros que tengo un número un poquito más bajo, que no sé dónde irme, que no sé qué hacer, o que soy de allí, no hace falta que os mováis. Es un hospital que han reformado recientemente, es un hospital con una cardiología absolutamente en desarrollo. Por ahí, antes, yo creo que ya se ha ido, pero había un residente de cardiología en León. Es un hospital con una coronaria que ya quisiéramos los grandes hospitales de Madrid o de Barcelona. Envidia tenemos de esa coronaria. Y, por supuesto, el Hospital de Santander. Nada más, daros la enhorabuena de nuevo y deciros una cosa. Antes ha dicho Andrés, la neurología es una especialidad de vocación. Yo creo que la cardiología no. No, es una especialidad tan completa y tan bonita que yo, de verdad, no creo que haga falta que llevéis desde hace seis años pensando que queréis hacer cardiología. Creo que a cualquier persona a la que le guste la medicina, en general, el paciente y la clínica, le va a encantar la cardiología. Gracias. Gracias.